Ayer le salió de perdedor, le ganó gimnasia 4 a 1, un calor infernal en la docta que obligaba a las chicas a estar ligeritas de ropa, no muy cargadas Chacin Sanabria como entrenador, con Mario Ballarino como técnico interino gimnasia singli igual la próxima temporada, dicen que Ramazzotti llegaría Este es Diego Garay, que estuvo realmente bien, Noche abajo, salvaba ese centro El calor lo obligó a parar el partido a los 25 minutos del primer tiempo y una muy buena acción entre Garay y Monroy Termina con la definición del ex jugador de Arsenal de Sarandí Ahí, buena la pelota que le pone Garay y Monroy Arriba, para impedir la reacción de Noche Y el 1 a 0 a los 30 minutos A los 35, Monroy, La Paglia Y nos llega Cristian Rami por el medio Talleres era más Y a los 40, un golazo Atención, acá arranca La Paglia En cara, en diagonal Se va a meter en el área 1, 2 Cara externa, pie derecho El mejor gol de la fecha Lo convirtió, para mí En Leche La Paglia Con mucha velocidad Con mucha precisión y habilidad El 2 a 0 de Talleres Con esto se cerraba el primer tiempo Atención con lo que se viene ¿Hay falta? No, dice que no el árbitro Que no pasó nada Está bien Vamos a dar un pique Quiero que te atiendan Rodolfo Guerra fue el árbitro También árbitro muy mal El pique Bueno, la pelota para Talleres No, Troglio la patea Y se la da Zaba Zaba va Zaba va Descuenta Y agarrate Raro que suceda esto En un equipo de Carlos Bribol Debe haber habido un malentendido La cuestión es que se lo querían comer Con cuchillo y teledor a Zaba Y fue Gustavo Lillo El temperamental jugador de Talleres Empujó a un rival Y se fue expulsado Vean, ahí está el pique Todos parados Guerra también Los defensores de Talleres Esperando que le entregaran la pelota Y Zaba Les entregó el descuento Todo esto derivó Obviamente En la expulsión de Lillo Y después Rodolfo Guerra Va a echarlo también A Pedro Troglio ¿Por qué? Bueno, no se sabe bien Se va Troglio Que fue el que inició la jugada El que la apuntó Para que después Zaba corriera Y definiera Por debajo de la salida del arquero Se va Troglio Y se va a armar una escaramuza Porque Lillo Se quería pelear con todos Porque Troglio estaba muy disconforme Porque intentaba explicar la situación Estaba muy alterado Que lo van a terminar Llevando entre varios Qué malos los arbitrajes Este fin de semana Qué malos Por favor Cuando más se definen los torneos Cuando mejor tienen que estar Son cada vez más polémicos Más discutidos Más mediocres Bueno, Troglio Extraño, ¿no? Verlo así a Pedro Un tipazo Que estaba alteradísimo Histérico casi Atacado por los nervios Y se fue Abrazado por Enríe Por un colaborador De Carlos Grigol En cuanto al partido Después siguió todo En favor de Talleres 10 contra 10 Sarmiento Habilitó a Garay Y Garay Ante la salida de noche Primero el rebote Después lo favorece Esa pelota que queda suelta Ahí dentro del área chica Consigue el 3 a 1 Para el equipo que Reitero ahora Entrena Mario Ballarino Como técnico interino Habrá que ver si se queda, ¿no? Desborde de Rami En centro Y la mano penal De San Hirato El defensor de gimnasia Le va a posibilitar A César Lapaglia Marcar el cuarto de la T Talleres que venía muy mal En el campeonato Con solo 7 puntos obtenidos En todas estas fechas Ahora suma 3 De la mano de Lapaglia Y de Garay Centro de mesera Cabeza de Saba Salva con los justos Julián Maidana Zafa Talleres Igual el partido Ya estaba liquidado Iban 4 a 1 Y así terminó Ganó Talleres en Córdoba 4 a 1